hola hola mis chulis qué tal buen día cómo estáis pues hoy os traigo un vídeo especial no es de scrapbooking no es de manualidades como sabéis por mis hauls de compras yo soy una bueno podríamos decir una gran consumidora de aliexpress cómo comprar me preguntáis muchísima gente que no os atrevéis a comprar que si es seguro me preguntáis muchísima gente yo llevo años comprando en aliexpress y ahora mismo os voy a comentar pues todo lo que yo sé hasta donde yo sé si es seguro y los consejitos que yo os pueda dar si alguien tiene algún consejo diferente a los que yo os doy pues todos aprendemos me los dejáis aquí debajo del vídeo en comentarios pues vamos allá por eso va a hacer un poco largo en primer lugar deciros que podemos comprar desde cualquier dispositivo en aliexpress pero lo que nos dicen ellos que yo a veces no sé si es verdad si no lo es porque no noto esas diferencias pero bueno que hay una app para los dispositivos móviles que sale más barato comprando desde la app en algunas cosas pues sí sí lo noto la verdad y también parece ser que existe esa app también para instalar en en ordenadores pero no lo sé eso no os puedo decir porque no lo he probado entonces no os puedo decir si no has comprado nunca en aliexpress aquí estamos viendo la página principal de aliexpress si nunca has comprado pues solamente es buscar aliexpress así tal cual está escrito aquí donde os estoy señalando con el ratón aliexpress la buscáis en el buscador y ya os aparece si lo queréis hacer desde el móvil pues simplemente buscáis en el app store o si es puede ser en android y puede ser también en ios poder la aplicación está para todos los dispositivos buscáis la app la instaláis y desde ahí pues os registráis como en todas las aplicaciones y nada más no hace falta que metáis ya en un principio que registréis no hace falta que metáis cuenta ni nada de nada eso lo podéis hacer más adelante cuando queráis comprar bueno deciros que aliexpress es como amazon y es como otras plataformas que existen de venta aliexpress se des es una plataforma es independiente a los vendedores que ahí venden es decir nosotros compramos algo en aliexpress ya que le estamos pagando es aliexpress no le estamos pagando a los vendedores aliexpress coge ese dinero pues le cobrará un tanto por ciento supongo como en todas las plataformas y tenemos un tiempo de protección de nuestra compra fijaros en todas las compras entrar e ir mirando cuánto tiempo porque hay un contador vamos a ver mirar yo tengo aquí en la cesta 15 productos en la lista de deseos mirar estoy por aquí arriba no sé si me veis creo que si no bueno en la lista en la cesta pues tengo esto aún no lo compré vale vamos a ir atrás y vamos a ir es que yo como estoy acostumbrada estoy en el ordenador y estoy acostumbrada a hacerlo mis pedidos bien vamos a mis pedidos aquí está todo lo que yo ya pagué ya tengo pagado vale y ya pone móvil order quiere decir que lo he comprado todo desde el móvil como podéis ver bien aquí si le damos aquí extendemos el proceso el tiempo de proceso y aquí cancelamos el pedido pero yo ya lo pagué no me interesa cancelarlo bien si aún no comprasteis nunca lo que tenéis que hacer es eso que os digo y deciros que aliexpress es totalmente seguro podéis poner un número de la tarjeta de crédito yo llevo mucho tiempo con él y nunca me ha pasado nada pero si aún así pues no queréis que sepáis que que existe o en el banca en la banca virtual de todos los bancos actualmente pues podéis hacer una tarjeta virtual cargarla con el dinero que queráis y pagar con esa tarjeta vale en correos españa desconozco si en otros países también existe este producto también pagáis es un tanto por ciento muy poco no sé exactamente porque yo no la hice y también tenéis para hacer una tarjeta la cargáis con el dinero que queráis y también podéis pagar con ella aquí en aliexpress en aliexpress no aceptan paypal me gustaría que lo aceptaran porque yo también tengo la paypal y es más segura pero no lo aceptan de momento están parece ser que están pensando en aceptarla pero aún no la aceptan bueno deciros que yo tengo la tarjeta de crédito y aliexpress es una plataforma segura eso os lo digo porque llevo mucho tiempo yo comprando aquí en primer lugar le estamos pagando cada producto que compremos aliexpress y cuando termina en la protección de compra o por ejemplo si nos llega el producto y ponemos ya ha recibido entonces aliexpress ya le paga al vendedor hasta hasta que aliexpress está seguro de que nosotros hemos recibido bien y seguro ese producto pues no le paga al vendedor por eso estar atentos y atentos a los siguientes consejos que os voy a dar que son muy importantes y son importantes para todo el mundo es decir que nos vamos a beneficiar todos si todos hacemos lo que os voy a aconsejar si tienes algún problema con alguna compra pues te pones en contacto siempre con el vendedor podéis hacerlo en español que ellos tienen tradutor igual que lo tenemos nosotros vale antes de que termine el tiempo de protección tenéis que entrar siempre en los productos pone el tiempo de proceso quedan seis días y nueve o nueve horas y 49 minutos fijaros siempre en este tiempo cuando termine ese tiempo no tenemos protección vale pues este es el tiempo de protección que tenemos fijaros en eso a unos 55 días antes de que termine o un poco antes bastante antes os ponéis en contacto con el vendedor a ver qué pasó si él no responde o no os da una solución pues abrir disputa vale es importante que abramos disputa aliexpress para que así no resuelva no resuelvan el problema bien algo que también es importante para todos es que dejes comentario de las compras bien entonces orden de pista no confirmar las mercancías recibidas es importante que cuando este ya lo confirme ya veis que aquí no pone el comentario de confirmar las mercancías recibidas si por ejemplo yo recibí este troquel pues ya le doy aquí a confirmar las mercancías recibidas estos son los dos del mismo vendedor por eso sólo nos pone uno esto no lo van a mandar junto estos dos troqueles me los mandan juntos por lo tanto sólo hay un cuando lo reciba yo le doy a confirmar si es que está bien todo y me gusta y tal bueno tengo queja pues le doy a confirmar mercancías recibidas y ya es aliexpress le paga al vendedor porque ya lo hemos recibido eso es importante que lo pongamos y luego es muy importante que al en cuanto le demos a confirmar pues que dejemos un comentario mirar aquí aún no lo dejé pues vamos a dejar un comentario y es importante lo de las estrellitas esto de las estrellitas fijaros cuando vamos para comprar un producto fijaros en lo de las estrellitas del vendedor yo a este le voy a poner 5 porque estoy muy satisfecha y aquí pues le ponemos me ha gustado mucho el producto y 100 por 100 satisfecha lo recomiendo y además que troquela muy bien porque ya lo provea y muy bien si queremos poner fotos le damos a subir fotos vale ahora evaluación detallada la exactitud de la descripción del producto para mí era detallada muy exacta porque ponía la medida si bien la comunicación con el vendedor pues neutral porque yo no me comuniqué con el vendedor tiempo de envío uff lento para mí lento porque vamos a poner moderar venga votar usando su nombre real dejar un comentario pues ya está le hemos dejado un comentario de ese producto es muy importante porque así el que vaya a comprar ese producto de segunda después de mí por ejemplo pues ve mi mi comentario y dice bueno pues este producto mira lo aconseja esta persona esta otra y esta otra y eso es bueno para todos y para todas eso nos ayudamos unos a otros y que seamos sinceros siempre es verdad que si ha salido mal pues también ponerlo si tuviste su mal servicio pues pues que que lo vea todo el mundo que ese vendedor no es recomendado antes de comprar fíjate bien en la descripción del producto el tamaño etcétera que a veces nos llevamos muchas desilusiones con los productos por no mirar las descripciones es muy importante en las tallas por ejemplo de la ropa fijaros muy bien porque a veces recibimos cosas que exactamente la descripción lo pone otras veces no pero en la mayoría si fijaros en las tallas las tallas no corresponden las tallas asiáticas no corresponden con las europeas para nada pero siempre tienen una tabla de medidas donde hay que guiarse y pedirnos para no llevar chasco luego y no tener que reclamar precios aquí en aliexpress lo que pasa con los precios es que en un mismo producto lo tienen un montón de vendedores y uno a lo mejor lo vende tres veces más caro y otro lo vende tres veces más barato uno lo vende a lo mejor con gastos de envío y otro le infla el precio y lo vende sin gastos de envío fijaros muchísimo en esas cosas mi lista de deseos aquí podemos ir poniendo lo que nos gusta mirar yo tengo eso y luego si nos si veis este es estas bolsitas son paquetes que los compradores ponen en venta pero como son copias de productos originales pues lo que tenemos que hacer es mandarle un mensaje al vendedor y nos manda una lista por excel o por de los productos que son con sus precios y si queremos pedirlos pues se los pedimos a veces pone la bolsita y está y otras veces ponen otros símbolos pero es por eso siempre contactar con el vendedor que os digo buscar mucho los productos porque la diferencia en los precios es abismal y con los gastos de envío igual tenemos para filtrar los gastos de envío lo que yo no lo encuentro aquí pero en la app os he de dejar una aquí mismo en la pantalla os voy a dejar una captura del móvil donde podemos hacer los cupones también hay veces que los vendedores te dan cupones y gastas por ejemplo en una tienda x dinero ya ellos te lo ponen ahí te hacen un descuento de tanto vale que lo sepáis también aquí podéis ir metiendo en los corazones dándole a los productos y al corazón vais metiendo en la lista de deseos y después os digo cómo comprar en la cesta también un truco cuando los gastos de envío son muy caros es darle a comprar y a la hora de pagar a la hora de pagar pues le damos a cancelar y escribimos al vendedor diciéndole si nos quita los gastos de envío funciona en la mayoría de los casos por lo tanto vale la pena intentarlo vale le damos a comprar y a la hora de pagar no pagamos le damos a cancelar y ahí nos queda retenido el pedido como no pagado creo que no sé si son 24 horas y 48 horas que queda retenido el pedido y luego lo cancelan por lo tanto poneros en contacto lo antes posible con el vendedor y decirle si os quita los gastos de envío que son muy caros y tal bueno pues decírselo porque la mayoría de los casos ese método funciona para buscar una marca que bueno sabéis que en aliexpress hay réplicas de todas las marcas marcas caras bueno pues ellos tienen prohibido poner a la venta los productos con el nombre de la marca entonces siempre buscan un diminutivo una abreviatura por ejemplo de nai de bueno pues buscar por abreviaturas no buscar por la marca porque no lo vais a encontrar de todas formas hay un listado buscarlo por por el google buscar listado de marcas en miniatura de aliexpress o algo así os aparecerá eso seguro si quiere si queréis buscar un vendedor en concreto también a esto me lo preguntáis mucho si queréis buscar un vendedor de aliexpress por mucho que busquéis aquí en el en el buscador nos va a aparecer el vendedor tenéis que ir a google y ponéis vendedor el nombre aliexpress y ya os entra en aliexpress os pone el vendedor le pincháis y ya vais directamente dentro de aliexpress buscarlo siempre en el buscador vale no esperes al último momento de protección del comprador lo que os decía antes cinco días antes cinco días antes de que termine la la protección abre disputa no lo dudéis que es la única forma de que recibáis el dinero y el vendedor a veces os ponéis en contacto con el vendedor y os dice que que canceléis la disputa no cancelar la disputa hasta que os resuelva el problema si resuelve el problema canceláis la disputa si no no ellos tienen el deber de cuando meten la pata o mandan algo roto o mal pues tienen el deber de pagaros el producto y enviar y también enviaroslo esa es la protección de aliexpress si tenéis alguna duda más o lo que sea pues decírmelo ahora mismo es todo lo que se me ocurre así se me ocurre lo de comprar vamos a ver vamos a ir buscar aquí en el buscador vamos a poner troqueles scrapbooking puede ser cualquier otro producto aquí en aliexpress hay de todo vale pues imaginaros aquí tenemos las flores estas si vamos a buscar estas flores puntuación de votos del vendedor mirar aquí tenemos dos mil doscientos ochenta y dos y los comentarios positivos tenemos el 99 con cuatro por ciento está muy bien está muy bien este comprador esto es lo que tenemos que mirar siempre que compramos bien ya veis vamos mirando lo que tiene aliexpress es que cuando nos gusta algo pues podemos darle o al corazoncito mirar añadimos a la lista de deseos o lo compramos directamente lo metemos en la cesta yo suelo meterlo en la cesta la verdad se adita yo lo suelo meter en la cesta pero podemos darle a añadir a la lista de deseos bueno pues imaginaros que vamos a comprar mirar los troqueles aquí valen cuatro piezas son los mismos 1.83 y gastos de envío 0.72 fijaros shipping gastos de envío vale este tiene gastos de envío y aquí tenemos 1.77 y gastos de envío 1.16 fijaros en eso tenemos que sumar los gastos de envío con el precio del producto aquí ya no sale más caro aunque vemos que es más barato el producto fijaros siempre con los gastos de envío este no sale más barato 1.83 no con 72 si no sale más barato bien pues tenemos que ir comparando así luego hay un filtro que es lo que yo os decía a ver mejor ordenar por pedidos el más nuevo punto a mirar podemos hacerlo por puntuaje del vendedor por el precio y esto no sé qué es así productos similares mirar si buscamos en productos similares pues nos aparecen ver por lista y aquí más es que yo sé que en la en la app tiene para filtrar sin gastos de envío pero es que como aquí no suelo comprar en la app pues os dejaré os dejaré por aquí una captura y veréis que pone para que sepáis donde se o por un precio podemos filtrar por precio nos busca por precio también lo podemos hacer aquí fijaros por precio y vamos buscando el más barato sin gastos de envío si puede ser envío gratis mirar este envío 0.62 fijaros en esas cosas vale bueno y si antes de comprar vemos que los que no encontramos otro por ejemplo solo hay ese y los gastos de envío son desorbitados pues hacemos lo que os dije vale es importante y todos y todas a dejar los comentarios y la puntuación a los vendedores que es importante porque los que vayamos a comprar pues vemos la puntuación y nos guiamos por eso bueno pues nada más espero que os haya gustado este que os sirva sobre todo que os sirva y si tenéis alguna duda más decirme a mí no se me ocurre nada mirar mirar aquí está lo de envío gratis envío gratis le damos ahí y aparecen todos con envío gratis aquí aquí arriba lo ponía veis seleccionar cupón precio mínimo y precio máximo aquí tenemos el filtro de las compras fijaros muy bien en esas cositas porque a veces por el envío a veces cogemos lo primero que se nos que vemos y hay más barato aún el mismo producto además es lo mismo porque hay un montón de vendedores y casi todos venden copian unos de otros o yo no sé cómo hacen bueno lo de las marcas esto es otra historia también porque yo no sé si las marcas le encargan a los chinos y los chinos pues hacen mitad para ellos y mitad para las marcas yo no sé cómo es esto a mí me parece muy no sé no sé o se compran uno de los diseñadores pero como viene todo made in china incluso de los diseñadores yo no sé no puedo decir porque no sé bueno pues espero que os haya servido el vídeo y un besillo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao te gustó el vídeo si te gustó el vídeo manita arriba tienes aquí debajo del vídeo donde dar manito arriba y dejarme un comentario debajo del vídeo sabéis que me gusta leer vuestros comentarios y siempre lo respondo bien si eres nuevo o nueva en el canal y te gustan mis vídeos te invito a suscribirte y a darle a la campanita que saldrá también debajo del vídeo para recibir todas las actualizaciones de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente al canal bien pues un besillo ser felices y nos vemos en el próximo vídeo chao chao